¿Qué pensarías si te digo que puedes aprovechar la energía que produce el movimiento de tu cuerpo para disminuir tus gastos mensuales de electricidad? Efectivamente, todo es posible gracias a NanoFiber, un revolucionario sistema que aprovecha la energía mecánica de tus extremidades para generar energía. NanoFiber brinda la posibilidad de ahorrar el consumo de hasta 5 kW al mes de la red pública, corriendo solo 3 horas a la semana. Esto es equivalente a la energía necesaria para encender 50 focos de 100 vatios. Asimismo, al realizar cualquier actividad que involucre el movimiento de tus extremidades como caminar, ejercitarse o incluso arreglar la casa, también aporta una cantidad de energía que podrá ser almacenada y aprovechada. ¿Cómo funciona? El sistema NanoFiber consta de dos prendas de vestir, un buzo y un pantalón, con baterías de nanotubos de carbono y una central de recepción de energía. NanoFiber utiliza los movimientos de flexión de brazos y piernas en un sistema de engranes de embrague y motor para transformarlos en energía eléctrica. La energía producida se transporta por medio de un cable fino y se almacena en baterías extraíbles de nanotubos de carbono. Una vez que la batería se encuentre con una carga óptima de energía, un indicador luminoso ubicado en la manga del buzo y en el tobillo del pantalón permitirá saber que el dispositivo es apto para alimentar la mínima central energética. Estas baterías, al estar cargadas, se retiran de las prendas y se conecta la mini central eléctrica para descargar y almacenar toda la energía producida. Esta central permite conectar dispositivos electrónicos y evitar usar la red pública. Nuestro producto, al estar elaborado de fibra de carbono, ofrece comodidad, ligereza y características hipoalergénicas, lo que lo hace apto para personas de todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos mayores. Además, los beneficios que NanoFiber proporciona para la salud son grandiosos, pues motiva a ejercitarse continuamente. Este producto no solo favorece hogares, también puede ser implementado en puestos de trabajo, de manera que su uso pueda promover incentivos que beneficien a los empleados, debido a que el gasto de la empresa respecto a la energía eléctrica se vería mermado. Así, el empleado recibirá una compensación por su colaboración.